Según testigos, Reggie Lewis, la estrella de los celtas de Boston, cayó de espaldas jadeando y se le tuvo que practicar respiración artificial. Lewis llegó inconsciente al hospital y poco después murió. Este jugador amateur dice que nadie sabía que tenía problemas al corazón antes de que dejara de respirar. Agregó que la gente lo sostenía, que respiraba irregularmente y que de pronto dejó de hacerlo. El principal anotador de los celtas estuvo bajo estricta vigilancia médica desde abril, tras haberse desmayado durante un partido de las series finales. Tras aquel incidente, un equipo de 12 médicos le diagnosticó inicialmente una enfermedad al corazón que amenazaba su carrera. Pero en mayo, Lewis buscó otra opinión, la cual dictaminó que no sufría de problemas al corazón, sino de una afección nerviosa que enviaba señales confusas al corazón. Lewis todavía no había practicado con los celtas, pero había decidido retornar a su carrera en el básquetbol. Él fue el segundo jugador de los celtas que muere de manera repentina. En 1986, Len Byas, quien había sido seleccionado para integrar al equipo, murió por sobredosis de cocaína. Dave Gavitt, vicepresidente ejecutivo de los celtas, dijo que estaban muy apenados por Lewis y su familia. Señaló que Reggie Lewis fue indudablemente un jugador de básquetbol sobresaliente y un ser humano excepcional. Añadió que era un ser extraordinariamente amable que tenía mucho para darle a la ciudad de Boston. Reggie Lewis tenía 27 años de edad. Reggie Lewis fue indudablemente un jugador de los celtas, dijo que era un jugador de los celtas, dijo que era un jugador de los celtas, dijo que era un jugador de los celtas.